Bueno, hemos tenido algún problema con ese total. De todas maneras, saben que a las ocho y media mi compañera María Madres va a dar cuenta de todas esas novedades de la Feria de Pelotas de San Bernabé. Y ahora estoy ya con mi compañero José Calvo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿habrá tiempo revuelto? No, eso nos lo vas a contar en unos minutos, pero vamos a hacer como cada semana ese repaso a los principales fenómenos meteorológicos que hemos tenido durante esta semana en Logroño y la lluvia ha acompañado mucho, claro. Eso es. Ya te dije que la semana pasada que esta volveríamos a hablar de tormentas y así ha sido. Ahora vamos a ver en la animación de masas de aire del satélite Meteosab cómo se... Fíjate en esos círculos rojos que corresponden a embolsamientos de aire frío en capas altas que han estado deslizándose sobre la península durante toda la semana y son los causantes de esas tormentas que hemos sufrido durante todo el fin de semana con cantidad de lluvia, con cantidad de granizo. La verdad es que ha sido estupendo. Se formaban estas, estupendo para los que nos gusta, estos grandes cúmulos ningos que como podíamos ver en el valle de Leiregua, fíjate esta imagen de ese arcus captado por Aitor hace unos días en Alexanco. La verdad es que la tormenta fue grandísima. Son tormentas localizadas que en las zonas donde afecta, pues la verdad es que lo deja todo, pues si hay pedrisco, pues bastante dañado y así es como están siendo las últimas jornadas. Estas imágenes corresponden al viernes pasado con esa tormenta que hubo en Logroño. 26 litros en una hora, casi lluvias torrenciales y evidentemente, pues después de estas precipitaciones tan abundantes, pues se inunda la circunvalación, se inundó Villa Mediana, los vídeos que pudimos ver, eran la verdad es que auténticamente espectaculares. Por ahí estaría mi coche, porque a mí me pasó y llamé enseguida a mis compañeros y van a coger la circunvalación que está completamente anegada. Y evidentemente, pues en otras zonas como Gallinero, con estas imágenes que nos manda Soraya, podemos ver no solamente el agua, sino también la cantidad de granizo que se acumuló en las calles, en los cultivos, fíjate qué capa. La verdad es que las imágenes eran increíbles, porque ya te digo que estas tormentas son muy localizadas y ahí donde cae acumula mucha agua, mucha precipitación, como podemos ver en estas fotos de Íñigo. Bueno, pues siempre le damos las gracias a todas esas personas que a través del blog de Meteo Sojuela y de sus redes sociales nos hacen llegar estas maravillosas fotografías. ¿Qué más nos traes, José? Y aparte de esto, pues toda tormenta, como hemos dicho en otras ocasiones, viene acompañada de sus rayos y de sus arcoiris. Y ahora vamos a ver algunas imágenes como esta, fíjate, de esos tres rayos cayendo sobre Logroño. Para hacer una foto así hay que tener mucha paciencia, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hay que estar siempre atento a ver cuándo cae y después a buscarlas en las miles de fotos que hay que hacer para coger alguna de estas. O esta otra imagen de Antonio, que también es muy bonita, José María desde Arnedo nos enviaba esos rayos, o Víctor desde Autol también nos mandaba este rayo impresionante. Y aparte de estos rayos, ahora vamos a ver los arcoiris, que no sé si lo viste tú el domingo, un arcoiris precioso que apareció sobre el Valle de Liregua por la tarde. Ah, no, ese no, ese no le vi, eh. Ahí tenemos el Valle de Liregua y Villa Mediana. Esta imagen es un poco aumentada y efectivamente, en cuanto hay estas imágenes tan vistosas, pues el correo se llena de imágenes como esta que nos envía José o esta otra de Begoña. Ese doble arcoiris, además, que les contaba yo, que la intensidad del color viene dada por el tamaño de las gotas de agua. Cuanto más grandes son, más intenso es el arcoiris. Está otra imagen de Carmen, la verdad es que es precioso poder ver, además con ese contraste de las nubes negras detrás y esa intensidad. La verdad es que es muy bonito, muy bonito. Bueno, las ganas de buscar ese comienzo del arcoiris, ¿no? Como dice la leyenda, a ver si se puede subir y conseguir esas monedas de oro. Bueno, hemos visto ahí un poco la previsión. ¿Qué nos podemos esperar este fin de semana? Y este fin de semana tan importante y con tantas fiestas, pues viene revuelto. No hay muy buenas noticias. Seguimos con esas manchas azules sobre la península que corresponden al aire frío en capas altas. Ya ves que a lo largo de todo el fin de semana va a seguir con ese aire frío y ese color más anaranjado corresponde al anticiclón y fíjate en las rayitas porque indica que va a haber cambios de viento, sobre todo hacia el domingo o lunes. Básicamente lo que vamos a tener debido a esta presencia de aire frío en capas altas es una horrasca en el Cantábrico que se va a ir moviendo, de manera que unos días nos va a mandar vientos más cálidos del suroeste y del sureste en el valle y otros días del noroeste también en toda la zona de montaña y el valle. Por lo tanto, hoy he hecho la división en una primera parte, viernes y el día de la comunidad en la que vamos a tener, seguimos con un tiempo revuelto, brumas, nieblas por la mañana, nubosidad de evolución a lo largo del día y tormentas, sobre todo en la ibérica, que algunas pueden llegar al valle con temperaturas que van a ascender un poquito. Y de cara a la segunda parte del fin de semana, el domingo, el día de San Bernabé, viene el cierzo, se van a seguir produciendo precipitaciones, también se pueden producir algunas tormentas, nubosidad en montaña y tiempo en general muy revuelto. Y por cierto, quería dar las gracias a todos los seguidores porque, gracias a sus votos, hemos conseguido que las tormentas sobre Logroño sea elegida como la mejor foto del mes de mayo en el programa de Antena 3. Bueno, pues enhorabuena a ti y a todos tus colaboradores. Y ya saben que también, que las tenemos en persona, aquí las tenemos en persona, en Conexión Rioja, ha sido un placer. José, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. La semana que viene y buenas fiestas. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos con Reyes Monforte, la memoria de la lavanda, un viaje maravilloso por una experiencia vital que hemos pasado todos. Enseguida regresamos hasta ahora. ¡Gracias!